Ahora nos vamos con nuestro querido pato que está cinta aquí, Janabela Noé. Bueno, ok, ya, vamos. La T de Recuerdos, ya lo vieron acá en el avance de Casa en Casa. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué es el día? ¿Cómo estás? Qué lindo verlo, ñaña, ¿cómo estás? Yo a esta princesa la conozco, guapísima, está preparada, sí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Mira, como siempre te traemos novedades y alternativas bastante fáciles y económicas. El día de hoy te traemos una nariz bonita sin cirugía y pues en 15 minutos la puedes realizar hasta en menos tiempo también. ¿En 15 minutos? Sí, en 15 minutos. ¿En este bloque vamos a ver cómo se realiza este procedimiento? En este bloque vamos a ver cómo se realiza este procedimiento. Así es, es una alternativa muy fácil, muy segura y muy eficaz. Es importante que sepan las amigas televidentes y amigos televidentes que es una alternativa muy buena para toda la gente que tiene una nariz que tú sabes que presenta algún tipo de imperfección como la que estamos viendo ahora mismo, una nariz que tiene una jibita o que necesita proyectarse o levantarse. Nosotros trabajamos, ahora mismo como estamos viendo al médico, estamos utilizando una amplia gama de ácidos hialurónicos. El ácido hialurónico nos permite rellenar y nos permite corregir cualquier tipo de imperfección. Si tú ves, la paciente no está sintiendo absolutamente nada, está totalmente relajada. ¿Debe de hacerse exámenes la persona que se quiere retocar o mejorar su nariz? No es necesario hacer un periodo de exámenes porque no vamos a sedar completamente. No es un proceso quirúrgico, es un proceso ambulatorio que tiene que quedar muy bien claro. El procedimiento consiste en colocar solamente anestesia local para poder, obviamente, generar que no sienta el paciente el pinchazo. Lo único que nos van a sentir. ¿Las personas que tienen problemas para respirar, ¿es bueno hacerse este retoque o mejorar su nariz? Mira, normalmente este procedimiento no va a afectar en lo que es la parte de la respiración. Ahora, este procedimiento cabe recalcar para el tipo de paciente, si tiene una nariz un poco más ancha, por ejemplo, si tenemos una nariz más caída, nosotros podemos hacer una alternativa muy eficaz que es implementar hilos. Los famosos hilos de sustentación están diseñados para que, en primer lugar, sean permanentes. Son hilos fibróticos que van a fibrosar internamente dentro de la nariz y van a anclarse de una manera permanente. No se cae. No se cae. Es un mito lo que tú dices que se rompe, se zafa, se sale. Es mentira. Los hilos están diseñados para que se anclen dentro de los cartílagos de la nariz de una manera permanente. Es un procedimiento realmente eficaz, seguro y totalmente económico en comparación con una cirugía. ¿Cuánto cuesta? Mira, estamos lanzando este precio especial solamente por este mes de septiembre en 390 dólares para todo el público televidente que nos está viendo ahora. ¿390 dólares? Así es, 390 dólares. Es una alternativa realmente buena. Mira, a continuación ahora mismo, como tú ves, no hay sangre, no hay absolutamente nada. Es un procedimiento totalmente sencillo y el paciente se va a su casa y retoma sus actividades habituales. Yo les invito a toda la gente que conozca. Sí, o no me puedo borrar para proteger en el sol. Mira, el cuidado más importante que debe tener el paciente es en la alimentación. Por lo general no consumir mariscos que tú sabes que tienen un poquito de toxinas y pueden llegar a inconar. Pero más nada, el paciente puede retomar sus actividades habituales totalmente con cuidados mínimos. Obviamente la protección del sol porque eso nos puede generar un poco de inflamación. Debe ser prohibida. Pero más nada, el procedimiento como tú ves a continuación, prácticamente hemos finalizado. Dura alrededor de 5 a 10 minutos la paciente. Nosotros tomamos una foto del antes y el después para no ser... Y la queremos ver, por favor. Exacto, para ver después. Llámen y contáctense ahora mismo con Redux. A nivel nacional estamos con esta promoción de los 390 dólares para las personas que realmente necesitan este procedimiento. Es una alternativa realmente fácil y eficaz. En Quito también están. Exactamente, estamos debilados en Quito, también estamos en Ibarra y aquí en la ciudad de Guayaquil. Esta alternativa, es importante que sepa el público televidente, entre un 80% de pacientes se pueden realizar este tipo de procedimientos. Me voy a poner en el lugar del televidente. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, me hago ese tratamiento, pero tengo que irme a retocar cada cierto tiempo o no? Mira, cabe recalcar que este procedimiento con ácido hialurónico tiene un tiempo determinado de duración aproximadamente entre dos años. En dos años tú ya puedes recurrir a hacerte un pequeño control y una revisión para que te puedas hacer un retoque, si es que es necesario. Muchas veces cuando el paciente opta por hacerse una rinomodelación asistida ya con hilos, ya no necesitas hacerte un retoque porque ya es un proceso permanente. Y esto está diseñado, tú sabes que aquí en Latinoamérica tenemos narices muy anchas, unas jivas mucho más grandes. Entonces está diseñado este procedimiento y ya no te hace falta hacerte esto. Te haces los hilos y prácticamente por el mismo precio tú sales con una nariz bonita y hacer tus actividades, que eso es lo más importante, Cintia. Pero si trabajan, por ejemplo, yo voy, yo quiero el nariz más rapungada, quiero la nariz no tan así rapungada. Exacto, esa es otra ventaja. Este procedimiento de la rinomodelación le permite al médico nivelar la proyección de levantamiento de la nariz de acuerdo a lo que el paciente desee y obviamente a la naturalidad y a la morfología del rostro que lo permite. Porque tampoco nosotros vamos a proyectar una nariz demasiado elevada si al paciente no le va a quedar bien. Nosotros siempre buscamos buscar los rasgos totalmente naturales para que el paciente no se vea exagerado y el procedimiento se vea totalmente bien hecho. O sea que si hay asesoramiento en este caso por el tipo de cara. Así es, si ustedes se llaman y contactan con nosotros van a tener una asesoría completa, personalizada para cualquier tipo de procedimientos que se quieran realizar en realidad. ¿Tenemos regalos? Así es, tenemos regalos. Por favor, lo que le gusta al público, con el hacer tú, 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 cuatro veces. Así es, para toda la gente que se comunique con nosotros, vamos a estar regalando este procedimiento para todo el público televidente. Así que entre más describan... ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Vamos a regalar una rinomodelación, así es, una bioplastia de nariz o rinomodelación, dependiendo el caso del paciente. Contáctese en Conde Casa en Casa y con Redux también para poder hacerle el acreedor de este premio. ¡Una! ¿Quién no quiere tener una nariz bonita en tan solo 15 minutos? O cinco minutos, como pasó en el caso de Rosalía. Dos, una para el Twitter y otra para el Facebook. Así es, contáctese, llámenos a Redux también al 1-800-90-6090 a nivel nacional y también al 099-4036-202, que asesores personalizados van a estar atendiéndoles y dándoles, pues obviamente, toda la información necesaria. Contigo, mi vida, todo el mundo se va feliz. Entonces, trato de hecho, una para el Twitter y otra para el Facebook. Exactamente, vamos a regalar. ¡Ay, qué lindo! Con el hashtag, tú, 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 tú. Se acerca tu cumpleaños, ¿no? Sí, tienen que estar aquí. Vamos, uno, dos, tres. Tú, 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 Anita. Muy bien.